Muchas personas han destacado en la historia mexicana por sus logros, sin embargo la mayor parte del tiempo pareciera que su historia está centrada en un acontecimiento, lo que no es para menos debido a que podríamos decir que todos los personajes históricos suelen tener un momento clave en su vida, un momento destacado, ya sea para bien o para mal. Son muchos los ejemplos de esto, de Miguel Hidalgo naturalmente que sobresale el llamado grito de Dolores, de Maximiliano destaca una parte de su gobierno y su lamentable final, de Porfirio Díaz distinguimos sus décadas de gobierno, mientras que del personaje que hablaremos en esta ocasión destacamos lo sucedido un día 18 de noviembre de 1910. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la historia de Carmen Cerdán y los pioneros de la lucha maderista. Nacida en Puebla el 11 de noviembre de 1873, aunque otras versiones indican que nació en 1875, María del Carmen Cerdán Alatriste fue hija de padres medianamente acomodados y siempre convivió con sus hermanos, siendo los demás Natalia, Aquiles y Máximo. Desde niña sucedió que Carmen tuvo la oportunidad de acceder a distintos textos, los que no hicieron sino fortalecer su acervo cultural. Se le ha considerado como la más instruida de los hermanos Cerdán. De igual manera, asistió a un prestigioso colegio para niñas. Lamentablemente, lo abandonó, lo mismo que sus clases de música, lo anterior, a causa de los problemas económicos que empezó a enfrentar su familia. Lo mismo sucedió con sus hermanos. Siendo mayores, los cuatro tuvieron acceso a la biblioteca del esposo de Natalia, mismo que había sido juez y heredó una gran cantidad de libros. Se convirtieron en ávidos lectores que celebraban tertulias. No pasó mucho para que Carmen y sus hermanos se interesaran en la política. Durante 1908, su hermano Aquiles fundó un periódico para protestar contra la continuidad en el poder del gobernador de Puebla. De hecho, escribió también en los diarios de los hermanos Flores Magón. Y después de algún tiempo, los hermanos Cerdán fundaron el club Luz y Progreso, lo que fue sugerido por Francisco I. Madero, luego de un intercambio de cartas. Ya ahí sucedió que Carmen Cerdán se dio cuenta de que con frecuencia sus ideas eran puestas en tela de juicio, no porque fuesen malas, sino porque en aquel entonces solo los hombres eran escuchados, lo que le generó un gran descontento, llegando a la conclusión de que la situación en México no podría mejorar mientras existiera esa enorme desigualdad. Lo dejó en claro y sus hermanos Máximo y Aquiles fueron los primeros en entenderla y comprender que estaba en lo cierto, debido a que los ciudadanos no tenían derecho a criticar las injusticias que vivía el pueblo, a causa de que la mayoría de hombres también cometía injusticias con las mujeres. Fue que varias mujeres como Carmen se organizaron en clubes en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, lo que fue algo impresionante en aquel entonces, a causa de que siempre se había tenido la idea de que las mujeres vivirían bajo la sombra del marido, y todavía faltaban algunos años para el primer congreso feminista. Después de un sonado fraude electoral en 1910, Francisco I. Madero se exilió en San Antonio, Texas. Fue que Aquiles Cerdán se entrevistó con él, y al poco tiempo sucedió que Carmen también se unió a la causa, siendo los hermanos Cerdán quienes secundarían el plan de San Luis, y se encargarían de dirigir la lucha armada en Puebla para noviembre de ese mismo año. Durante las siguientes semanas, los hermanos Cerdán y sus simpatizantes comenzaron a incorporar a más y más personas a la causa, lo mismo que comenzaron a llevar a cabo el acopio de fusiles y municiones en casa de su hermana Natalia, localizada en el número 4 de la calle de la portería de Santa Clara. Sucedió que las autoridades locales se enteraron de lo que los hermanos planeaban, y enviaron a un capitán de policía para llevar a cabo el cateo. Los hermanos fueron informados, y al momento se prepararon para lo peor. Los elementos de la policía entraron en la vivienda, y los hermanos abrieron fuego, lo que ocasionó una baja en las autoridades, y a la vez que se informara de lo que sucedía en dicha vivienda. No pasó mucho para que otros elementos policiales sitiaran la casa, de manera que los hermanos, sus primos y otros simpatizantes se vieron en la necesidad de luchar, y se sabe que no fueron ellos los primeros soblevados, sino que se fue Toribio Ortega en el norte del país. Sin embargo, los hermanos Cerdán combatieron hasta el final. Se cuenta que Carmen tomó el fusil, y no dejó de combatir a los invasores. Se cuenta también, que se asumó al balcón de la casa, y arengó a los vecinos, para que tomaran las armas, y se unieran a la naciente lucha. Lamentablemente, las autoridades, mejor preparadas, y con mejores insumos militares, lograron vencer a los combatientes de Puebla. Durante el enfrentamiento, sucedió que Carmen Cerdán fue herida, mientras sus hermanos, Máximo y Aquiles, cayeron abatidos por los elementos policiales, uno primero, y otro, hasta muchas horas después de que finalizó el combate. Después de los hechos, varios de los sobrevivientes, incluida Carmen, fueron detenidos. Durante 1911, después del triunfo del maderismo, fue liberada y se unió, de nueva cuenta, a las mujeres que practicaban el activismo político, destacando a Sara Pérez, la esposa de Francisco I. Madero. Luego de la caída del maderismo, se unió al constitucionalismo, en clara oposición al gobierno de Victoriano Huerta. No se implicó en las batallas, de forma directa, sino que apoyó en cuestiones de salud y enfermería. Desde entonces, y hasta el final de su vida, los días 18 de noviembre, encabezó la ceremonia conmemorativa del levantamiento de Puebla, durante 1910. Dejó este mundo, el 21 de agosto de 1948. Nunca se casó, ni tuvo descendencia, aunque cuidó y educó con gran esmero a los hijos de sus hermanos caídos. Vamos ahora con algunas curiosidades y datos de interés. Siendo el 7 de abril del año 2020, el Congreso Poblano declaró a las hermanas Erdán como beneméritas de Puebla. La serie de televisión, El encanto del águila, en su segundo capítulo, nos cuenta la historia de los hermanos Erdán, y Carmen es interpretada por la actriz Irene Azuela. El episodio se titula Los mártires de Puebla. Desde noviembre del año 2020, la imagen de Carmen aparece en los billetes de mil pesos. Desde el día 26 de noviembre de 1948, su nombre aparece escrito con letras de oro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Se dice que Carmen fue la que abrió fuego contra los oficiales que invadieron su casa. Sin embargo, lo negó, debido a que sería la única que podría quedar al cuidado de su madre, y de esa manera evitaba consecuencias mayores. La historia de Carmen Cerdán, sin duda que destaca por los sucesos del 18 de noviembre de 1910, mas no debemos dejar de lado que siempre fue una persona dedicada, y que sabía interesarse por otros. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.